¿Cómo se manifiestan estos problemas de la circulación de retorno en las piernas? ¿Cómo se manifiestan estos problemas de la circulación de retorno en las piernas? ¿Cómo se manifiestan estos problemas de retorno en las piernas? ¿Cómo se manifiestan estos problemas de retorno en las piernas? Vamos a intentar no llegar a estas manifestaciones avanzadas, vamos a intentar que con estos primeros síntomas vamos a hacer ya algunas cosas para mejorarlo y por supuesto si hay venillas o ya varices también vamos a hacerlo.